¡Quiero amigo que el pueblo está contigo! Vamos a hacer un poco de vuelta atrás en el tiempo y a cantar algunas canciones que están escritas quizás hace 15 años, por ahí. Cualquier coincidencia con el presente va a ser pura casualidad. Resulta que... Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, mientras crecía, fui habitante del barrio, tuve muchos amigos. Fui ladrón de propinas cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y así seguía. Y todos los días, y todos los días la gente laburaba, noche y día, pero todos los días. Todos los días, y todos los días, y todos los días los diarios publicaba porquerías. Todos los días, todos los días, trabajando en la noche, fui por los bares, fui mirando el amor, amor, de los señores. Todos los días, levantando la copa, se abrazaba, con la guita del pobre se pagaba. Y así vivía, y así vivía, y así vivía. Y así yo crecí, por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan. De cada día, inquilino, tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas. Y así seguía, y así seguía. Y todos los días, y todos los días la gente laburaba, noche y día, pero todos los días. Todos los días, y todos los días, y todos los días los diarios publicaba porquerías. Todos los días, todos los días. Mientras crecía, así seguía, y así vivía, y así vivía, todos los días. Y yo comía casi todos los días, pero seguía, y aprendía, aunque dolía, todos los días. Todos los días, todos los días.